A Pipo, a Pipo lo conocí en el año 85, 86, fue la primera vez que lo vi. Tiene algo, no sé, de lo folclórico nuestro, pero una relectura, pero es una relectura tradicional porque también él habla de lo que le pasa al hombre con la urbe, con el campo, pero ahora. Y al mismo tiempo muy creativo porque como que inventa cosas o maneras de llamar o de decir cosas que todos vemos de una manera totalmente original. Lo que es muy semejante a eso uno del otro, es estético el pavo, netamente estético y en Menguechea eso salta a la vida. Y es el tipo que no es cualquier cosa menos demagogo, ¿no? Si decías cualquier cosa menos tribunera, menos demagoga, de esos tipos. Un hombre con una vida irreductiblemente artística. Era como un objeto volador no identificado en La Plata. Ahora estoy yendo a la cancha a ver a River, muy hincha de River, le gusta mucho el fútbol, hemos compartido muchas cosas, muchos gustos. Es un gran amigo que me debo un cordero. Desde hace 12 años, cuando empezaba a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a un cordero y nunca, y nunca participé. Desde hace 12 años, cuando empezaba a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá. Desde hace 12 años, cuando empezaba a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá. Desde hace 12 años, cuando empezaba a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá. En la galería. ¡Suscríbete y por el espacio que me iba a invitar a tocar acá, me iba a invitar a tocar acá, me dijo por el espacio que me iba a invitar a tocar acá. Amén.